La Palabra de Dios Cuando Pedro pidió caminar por las aguas y por la falta de fe se hundió y había la tempestad y la tempestad fue calmada. Entonces está haciendo camino Jesús. Después está la mujer cananea, la mujer pagana que pide la curación de su hija y es curada. Entonces aquí está Jesús en camino y ya es Jesús que predica, Jesús que enseña, Jesús que muestra signos de su poder, del amor de Dios, de la misericordia que toca, podríamos decir, el corazón del ser humano. Entonces ya hay como base una experiencia. Sí, la escucha de su palabra, pero además la intervención del poder divino en acciones, podríamos decir, sobrenaturales, que así son los milagros, que muestran la veracidad de su divinidad, de su poder divino. Y entonces está en ese camino a Jerusalén, en el que pues Jesús quiere hacer un, podríamos decir, un alto y va a un lugar muy bello. En Israel, en Israel, al norte de Israel, está este lugar que se llama Cesarea de Filipo, ese es el escenario. Cesarea de Filipo sería como un valle donde se comienza el río Jordán, están las vertientes y donde habían elegido César y este Cesario de Filipo, pues, pues, edificar, podríamos decir, su palacio, ¿no?, su trono. Pero al mismo tiempo está el centro del poder, podríamos decir, como escenario para entender, están también inmediatamente, han hecho templos a los diferentes ídolos, dioses falsos. Y entonces, es ahí los ídolos que ofrece, por lo tanto, un bienestar a quienes le sirven a ellos, pero a costa incluso de la justicia, a costa de la vida, porque cuando se entrega el corazón al ídolo del dinero, por ejemplo, el dinero, para que a ver dinero, muchas veces, consecuentemente, hay tema de narcotráfico, hay tema de la delincuencia, incluso asesinatos, atracos y tantas otras cosas, los ídolos. Entonces, está ese escenario donde Jesús dice, bueno, ustedes han hecho camino conmigo, han escuchado lo que han visto, los gestos que he realizado. Y ahora les dice, podríamos decir, como una especie de prueba o examen, ¿qué dice la gente que soy yo?, como un sondeo de opinión, ¿no?, ¿qué dice la gente que es el hijo del hombre? Entonces, es fácil responder, de hecho, la respuesta es en coro, ellos, ellos les respondieron, prácticamente eso. Es una pregunta fácil de responder a las referencias que otros dicen de Jesús, por eso unos dicen que es Elías, o Jeremías, o será alguno de los profetas, que es muy fácil. Bueno, está ahí, es una respuesta que no compromete, porque, total, quienes son autores de esa afirmación son otras personas, por lo tanto, es indiferente, podríamos decir, a los discípulos en este caso, pero Jesús va más allá, y está aquí, podríamos decir, es interesante el escenario, porque, habiendo hecho camino, es como un camino, podríamos decir, de conocimiento, de conquista, de enamoramiento, en el seguimiento de Cristo. Y entonces, a este punto, es como un reclamo de amor, una pregunta de amor, cuando ya hay ese conocimiento, esa afinidad, como ocurre en la pareja, y a cierto punto tiene que tomar una decisión, quién es, quién es, y si van a compartir la vida, si deciden encontrar matrimonio. Entonces, algo así ocurre aquí, Jesús, en esa intimidad que les pregunta, en la tranquilidad del valle, tienen delante las vertientes y el agua verde, y entonces, ¿quién? ¿Quién soy yo? Para ustedes, dice Jesús. ¿Quién soy yo? Ustedes, ¿no? ¿Quién dice que soy yo? Ustedes, por lo tanto, ¿cuál es el camino, la experiencia, el resultado que tienen ustedes, es la experiencia que tienen de la escucha de su palabra, de los signos que la ha realizado? Y aquí ya, la respuesta no puede ser colectiva, sino es una respuesta eminentemente personal, que de hecho, así ocurre, en este caso, es Simón Pedro que toma la palabra, y que dice, pues, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces, está la confesión de Pedro, ¿ok? Y habiendo profesado la fe que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, entonces, Jesús le dice una bienaventuranza personal, bienaventurado tú, Pedro, feliz de ti, Simón, que eres hijo de Jonás. Esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Entonces, no es una cosa que simplemente aprendida de los hombres, sino es un don, y es un don recibido de lo alto. Esa es la fe que ha recibido Pedro, al punto de confesar, de estar dispuesto a todo por el Señor. En este caso, profesa su fe. Ojo, que tengamos presente que es un hombre débil, frágil. Es un hombre que le negará a Jesús, cuántas veces, tres veces, y pese a todo, ese hombre que le faltó fe cuando estaba caminando sobre el agua, pero como le faltó fe, dudó, entonces comenzó a sumergirse, hundirse. Es ese hombre que le digo, Señor, sálgame, que el Señor le agarró de la mano. Entonces, a él confía. Entonces, Jesús está construyendo para continuación de su misión, el Colegio Apostólico, su iglesia, su iglesia que tiene como base y fundamento, podríamos decir, ante todo, como roca, que es Cristo, pero como piedra fundamental, importante en la iglesia, como cuando construimos una iglesia, un templo, una casa, pues hacemos los cimientos. Y bueno, tradicionalmente los cimientos están hechos de piedras más grandes, que significa, por lo tanto, seguridad, firmeza, pero al mismo tiempo significará fidelidad, significará... Pero esa piedra y ese fundamento, vamos a ver que esa piedra, ese fundamento es la fe, la fe que profesa Pedro, es la fe de la iglesia, pues así como Abraham es el padre de la fe, Pedro tendrá también esta misión de presidir en la fe, al Colegio Apostólico y a todos los que creen en Cristo. Por lo tanto, es el vínculo de unidad, y por eso recibe esta autoridad, como dice Pedro, como dice Jesús en este Evangelio de Mateo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el poder de la muerte no prevalecerá sobre ella. En todos los números significados, en el escenario está mirando el Hades, esas puertas, el Inferi, que era como el infierno, así, eso que está ahí como escenario, pero sin embargo que significa las fuerzas del mal, las arremetidas, por lo tanto, de las ideologías, de las dictaduras, en fin, de las persecuciones, de tantos ataques que recibe la fe cristiana y católica, la misma iglesia, el clero, en fin. Entonces está esa situación, ante el que prevalecerá con firmeza, pero es en virtud de la fe, no es en virtud del poder político, no es en virtud del poder, podríamos decir, material, en la riqueza, sino es en virtud de la fe, en tanto en cuanto está arraigado firmemente en la persona de Jesús, entonces no será fácil derribarlo, podríamos decir, a Pedro. Y en ese sentido, esta misión, esta función, que es confiar a Pedro, se participa como autoridad en la iglesia, el colegio apostólico, por lo tanto, el colegio episcopal de quienes somos partícipes, pero también en virtud de la ordenación sacerdotal, se administra también la palabra para presidir, alimentar, nutrir, guiar, conducir al pueblo, también a la luz de la palabra de Dios. Entonces, por eso, Jesús hace este acto de confianza en Pedro, que dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que haces en la tierra quedará en el cielo, y así, lo que significa autoridad para tomar decisión. Podríamos decir, autoridad para tomar decisiones vinculantes, y vinculantes no solamente en la realidad temporal, sino también eterna. ¿Qué estás diciendo aquí? Que este poder, esta autoridad, tiene que ver también con la solución de los pecados, por lo tanto, la dispensación de la gracia divina. Entonces, esta autoridad que recibe directamente Pedro, y que se participa en virtud de la ordenación, pues, no solamente en el episcopado, sino también en el sacerdocio, de atar y desatar. Pero, ante todo, recordar la importancia que tiene cuando Jesús confía autoridad, tener presente que esta autoridad es servicio, es para dar vida, para dar luz, para dar confianza, para dar esperanza también al pueblo. Entonces, eso es lo que hace Pedro. Después, podemos decir, que el desenlace de esta confesión de fe que hace Pedro, no será solamente este momento, y en otros, cuando también dice Pedro, entusiasta en la transfiguración, hemos meditado también semanas pasadas, qué lindo es estar aquí, haremos tres chozas, entusiasta, entusiasta. Y, bueno, en este caso, pues, la, 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 podríamos decir, el desenlace de la profesión de fe de Pedro, es el escenario posterior que sobrevendrá, por lo tanto, las acusaciones, la persecución, la privación de libertad, el compartir, por lo tanto, la suerte de Cristo, profesar la fe, es también participar de la cruz del Señor, y que significará en su momento para Pedro, también ser crucificado, también es amar su sangre, por la causa de Cristo. Entonces, aquí está la firmeza, y la fidelidad, perseverancia, y constancia que tiene la fe de Pedro, por el que preside en la fe a la iglesia, al colegio apostólico y a la iglesia. Y entonces, por eso, el sucesor de Pedro, el santo padre, ahora, ya el sucesor número 266, Papa Francisco, entonces, es quien nos preside en la fe, no solamente al colegio apostólico, al colegio episcopal, sino a todos quienes creemos en Cristo, en la fe y en la caridad, nos preside, y por lo tanto, es vínculo visible de unidad, y de comunión de la iglesia. Por eso, la comunión eclesial, tiene que ver la comunión en la fe, pero al mismo tiempo, esta comunión de fe, implica la comunión con quienes profesan esta fe, y que presiden a esta comunidad de fe, en este caso, como es el santo padre, el Papa Francisco, que se conocemos como sucesor de Pedro, que ha recibido esta autoridad, este ministerio de servicio, por lo tanto, queridos hermanos, nos está invitando, algo muy importante, en este momento de nuestra vida, queridos hermanos, la fe, no es algo, simplemente teórico, la fe, no es algo, simplemente, que podemos conseguir, de la referencia, de lo que dicen nosotros, que dicen, que dice la gente, que es el hijo del hombre, Jesús, sino la fe, es algo personal, implica algo interior, ¿no? Entonces, en ese momento, con esta profesión de fe, está queriendo Jesús, consolidar este vínculo, con sus apóstoles, para que puedan estar dispuestos a todo, para llevar adelante su misión, del anuncio del evangelio, en la construcción de su reino, de paz, de amor, de justicia, y en este sentido, reafirma, la segunda lectura, Pablo, también, haciendo una profesión de fe, reconociendo, la importancia de Dios, en la vida, de cada persona, por lo tanto, ese designio, divino, que es insondable, un Dios amor, un Dios que tiene un proyecto de salvación, que es un proyecto de amor, que se realiza por medio de su hijo Jesús, y a quien nos sumamos a su causa, él ha venido y ha fundado una comunidad, que es la iglesia, y esta iglesia, podríamos decir jerárquica, a cabeza de Pedro, los apóstoles, entonces, estamos llamados también como él, con esa firmeza, con esa claridad, y esa seguridad, de poder profesarnos, nuestra fe cristiana y católica, queridos hermanos, entonces, a él sea la gloria eternamente, dice Pablo, así tiene que ser, y por eso, la consecuencia, también para nosotros, que profesamos la fe, en cada eucaristía, puede ser también, el testimonio, que dieron los apóstoles, que podamos dar también nosotros, en un mundo, donde hay tantos conflictos, tantas dificultades, tantos problemas, que nos aquejan, pero que podamos dar paz, que podamos dar, que podamos dar, esperanza al mundo, a la luz de esta palabra revelada. Gracias.